Mi cliente no efectuó ningún disparo hacia el intendente. Mi cliente niega absolutamente todo el hecho, dice que no es cierto, que no tiene absolutamente nada que ver, que él no disparó nunca, menos contra el intendente, y que no estuvo en el lugar del hecho en esa noche fatídica, por decirlo de alguna forma, porque bueno, esto está recién en los valores, pero mi cliente niega absolutamente el hecho. Está a disposición de la justicia, precisamente está a disposición de la fiscalía en turno, de delitos complejos, en este caso a cargo del doctor Alberione, secretaría del doctor Gallo, y en este momento se encuentra alojado en Bower. Yo no conozco las cámaras de seguridad y no sé, porque no las he visto, qué imágenes transmiten. No conozco absolutamente nada. Esa es una prueba, por decirlo de alguna forma, que está manejando la fiscalía, pero a la cual yo no tengo acceso, y no tengo acceso por la simple razón de que mi cliente no ha sido indagado aún. Mi cliente no tiene absolutamente ningún antecedente penal, nada.